Mi nombre es Claudia Panicelio. Agradezco poder participar en el 14º Festival Internacional de Literatura Palabra en el Mundo de Chiapas, México. Poemas a Felipe. La isla. Poemas sin tregua, sin alerta, sin permiso ni acceso, en la isla clavando certeras aetas, del caminar las huellas en la playa desierta y de los pasados secos del néctar sedienta, la isla despertando en erupción volcánica, de abrazadora lava que cubre la arena, y el león en juego de huellas certero, taúr engañoso, se divierte con lava entre bestiales garras. Y la isla marcada por rey sediento, por rey salvaje, por rey desenvuelto, por rey orgulloso, por rey engañoso, que sin piedad abre sin tregua los cofres cerrados de la isla desierta. Rasga el traspasa y en fuego gallardo de fauces voraces marca sus rastros con mortal fuego, dejando tatuada la isla desierta. Y reconoce ahora la isla que estaba desierta, porque un día amaneció y de león salvaje quedaron sus huellas en la playa despierta. El reflejo Yo solo sé que anhelo de tus ojos el reflejo En la realidad piensa, estamos muy lejos Nunca supe de realidades sino de distantes espejos Donde el anclado sueño se une al arco iris secreto Y de las esquivas sierras del ancho escondido mundo Tú de la infancia, mi amor, perdido en el laberinto de la vida, del destino Te busco en sueño cristalino De ti deseo, esperanza, anhelo Y te miré del whatsapp como una loba en cueva Y tu lobo ansioso en espera Me observaste hambriento Del quebrar de mi encierro Y te reconocí niño en tus ojos Y me reconociste en mi mar Que las sonrisas opacabas en disimulado desierto Y saltó del whatsapp el lobo A la solitaria oscura cueva Del ayer era un padre Del recuerdo en espera Mi príncipe neopogmodam Desde el silencioso minuto En el contaminado mundo De cenizas del ayer Será tarde Encontrar en vos el sentido Encontrar en vos el latido Encontrar en vos el sonido De mi secreto escondido De disparos asesinos caídos en mil pedazos Mi corazón partido Y tejer mi seno el amor Con mis palabras acariciarte Mi príncipe amante Neopogmodam Amado Muchas gracias